Padre, que vienes del cielo, de lo más alto a visitarme, gracias, me siento de una manera agradable, de una manera limpia, de una manera pura, de poder platicar contigo, de estar contigo, padre, gracias por escogerme desde hace muchos años, desde que estaba en el vientre de mi madre, me escogiste para llevar esta misión, esta misión que es tan importante para todos, la familia que está en el cielo, como las familias que están aquí en la tierra, padre, yo desde mi nacimiento soy fiel, padre, y tú me conoces sinceramente sobre lo que yo llevo, y gracias por permitirme y darme la oportunidad de orar y pedir en todos los cementerios de día y de noche, por las almas que se quedaron atrapadas, y yo tengo la oportunidad y la gracia de que puedo hacerlo en el día, en la noche, a cualquier momento, gracias padre, por lo que me has dado y por lo que no me has dado, estoy totalmente agradecido, gracias por el pan que me das cada día, gracias por el agua que yo tomo, gracias por el vestido que yo he visto, gracias padre, y con eso me siento tan agradecido de poder ser yo un ángel, y los ángeles nada más miran a Dios, los ángeles nada más miran a nuestra madre bendita del cielo, los ángeles siempre están pensando y haciendo y ayudando en todos los lugares del mundo, padre, la bendición que venga del cielo, madre bendita del cielo y de la tierra, familia del cielo, las bendiciones que me envían de lo más alto del cielo, van a llegar aquí a la tierra y van a entrar a lo más profundo de la tierra, para que mis oraciones, yo soy un portal para que las almas que quedaron atrapadas, que no encuentran la salida, yo soy un guía, una luz que pues ellos me miran y la luz que yo llevo les ayuda para que puedan encontrar el camino y puedan seguir hacia la luz del cielo, hacia la luz de la vida eterna, amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados y a tu nombre, venga a nosotros tu reino, así la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Padre, Madre, ustedes saben lo que está pasando en este mundo, en el mundo sagrado, en el mundo de nuestro Padre bendito del cielo, a nuestro Padre Jesús, a nuestra bendita Madre, Santa María, Madre, ayúdanos a que todo esto algún día termine sobre lo que está pasando sobre el COVID-19, ayúdanos a que no nos enfermemos nadie, que la vacuna sea, ya es, pero sobre todas las cosas, las oraciones tienen que ser tan limpias, tan blancas, pedirle a Dios de una manera limpia para que escuche y así pueda uno estar preparado antes que se llegue la hora, ya que el coronavirus es un enemigo mortal, número uno aquí en la tierra, que no respeta edad, no respeta sexo, religión, no respeta absolutamente nada, pobres, pobres, ricos, niños, todo el coronavirus es un enemigo principal de aquí de todo el mundo. Padre bendito, yo te quiero, te amo y te respeto y gracias por seguirme ayudando y decirles al mundo que por favor oren, oren cada día porque la verdad la oración es el número uno, es la llave principal para poder entrar hacia el cielo, hacia algún día podamos ser escogidos para poder reinar en la eternidad junto con toda la familia del cielo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias Madre bendita del cielo, yo estuve hoy en la mañana contigo en el cementerio y gracias por escucharme mi petición de pedir para el mundo de que todos sean una sola familia, que ya se acaben los problemas personales, mundiales, que por favor paren porque no les va a ayudar absolutamente nada sobre las guerras, sobre lo que está pasando, absolutamente nada, lo más importante lo que pide Dios y nuestra Madre del cielo que disfruten la estancia aquí en la tierra ya que todos los seres vivos, los seres, todos los seres vinimos de visita aquí a este planeta tierra que nuestro Padre bendito del cielo lo hizo tan hermoso, tan agradable para que todos podamos disfrutar cada día y ser felices de la manera más limpia, más agradable y disfrutar la estancia de estar aquí en este planeta tierra ya que aquí no es la vida eterna, la vida eterna es donde está la luz, la luz blanca, la luz pura, la luz infinita que jamás se va a terminar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino así la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén madre, yo sé que tú como yo, como los ángeles, como toda la familia del cielo se preocupa por lo que está pasando aquí en la tierra ya que a la familia del cielo, a Dios, a nuestro Padre Jesús y a ti madre no le gustan los problemas porque Dios hizo este mundo sin problemas para que todos podamos vivir de la manera más feliz, de la manera más limpia, de la manera más pura los problemas no solucionan los problemas, absolutamente nada, solamente el amor, la felicidad y la fe y todo lo que es bendito del cielo ayuda para resolver cualquier problema espiritual los problemas de aquí de la tierra no solucionan los problemas, antes al contrario, los problemas provocan más problemas así es que nuestra Madre Bendita dice que por favor paren, hay una oportunidad porque en realidad el término de la vida, la vida es vida, la vida es corta para todos así es que del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Madre, yo te bendigo de aquí de la tierra y envíame tus bendiciones para que yo las pueda esparcir siempre y todas las bendiciones que vienen benditas del cielo sean escuchadas y ayuden a las personas y a todo el mundo, en todos los hospitales, a todos los niños, a todas las familias pobres a todas las familias que no tienen que comer, que vestir, Padre, que se ayuden unos a otros para que todo sea de la forma más agradable como a Dios le gusta Padre, son tantas cosas, Madre, que decir, porque todo es importante en esta vida cada día que pasa, cada segundo que pasa es un latido del corazón un latido de corazón que es nada más y cada latido de corazón que pasa cada día ya no va a regresar así es que cada segundo, cada latido del corazón es decir, gracias Padre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, así la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Ave María, llénales de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén madre yo voy a con tu ayuda y la ayuda del cielo voy a hacer todo lo posible y lo imposible para destruir todo brujería cualquier persona que hace males en cualquier parte del mundo yo tengo la dicha y la oportunidad para destruir cualquier caso maligno que sea referente al demonio a nuestro padre bendito del cielo no le gusta el demonio es el número uno enemigo para todo el mundo pero no miran no miran el daño que cada día el demonio está cocinando ya que una familia mata a otra familia un papá mata a su familia la mamá mata a los niños es interminable los problemas que hay que está causando el demonio y también sobre las guerras sobre las guerras sobre todo lo que tengan en el armamento es nada más competencia a matarse unos con otros pero eso no soluciona los problemas y jamás los van a solucionar porque nada más están destruyendo familias inocentes niños que por maldad del ser humano por querer solucionar los problemas de potencia en armamento no solucionan los problemas porque porque también tienen un final que la verdad dios los va a juzgar y los va a castigar porque dios desde un principio dijo no matarás y lo están haciendo así es que pues arrepiéntanse porque tarde que temprano esto si es real y si es verdadero el infierno si existe el infierno es tan real que pues piénsenlo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino así la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ave maría llenares de gracia el señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como fue el principio y como será el final por los siglos de los siglos santos amén madre siempre platico contigo siempre platico con mi padre dios siempre platico con la familia importante de todo el mundo las familias del cielo gracias porque he tenido la dicha de que he mirado cuando oro en los cementerios puedo mirar con mis propios ojos de que las almas que quedaron atrapadas durante muchos años yo tengo la dicha cuando estoy orando de mirarlos partir hacia la luz padre bendito siempre llevaré esta luz siempre llevaré esta bendición siempre estaré con ustedes ustedes me conocen yo no tengo miedo no no mi misión es tan importante que las almas que quedaron atrapadas necesitan ayuda bastante ayuda mucha ayuda porque todos tienen que partir hacia la luz mientras que yo estoy aquí en la tierra yo sé que voy a partir un día y gracias a dios sobre todo estas visiones que estoy mirando y todos van a estar mirando y van a mirar también les ayude a pensar a recapacitar que la verdad del cielo es tan limpia tan hermosa que tiene una pureza incomparable tiene una pureza tan infinitamente la eternidad la eternidad es vivir para siempre vivir para siempre en la hermosa luz con todas las familias del cielo donde ya no ver llanto ni dolor ya no ver todo porque las primeras cosas son pasadas madre yo sé que eres tú madre maría madre bendita madre te quiero te amo y te respeto madre gracias porque me escuchas y siempre me escuchas hoy estaba pensando y tú me miraste estaba no preocupado y a la vez y también porque esa madre mi misión es siempre estar en los momentos más precisos en los momentos más exactos en los momentos que Dios quiere que yo esté allí empleando el día la noche a cualquier a cualquier hora de la noche 10 9 11 12 1 2 3 4 5 padre madre ustedes me conocen estado orando las 24 horas las 24 horas todos los días desde antes que yo viniera a este este bendito mundo gracias padre gracias madre por darme la luz darme la luz en mi espíritu cuando yo nací cuando yo nací recibí lo que yo miro una luz hermosa una luz que mi padre mi madre el cielo me regaló y gracias por todo esto yo tengo la misión mi misión es a trabajar en los negocios del padre del hijo y del espíritu santo los negocios de mi padre son rescatar las almas que quedaron atrapadas y gracias padre por que todo es tan verdadero que uno tiene que orar por cada por cada alma todos los días para que puedan partir hacia el cielo nuestra madre bendita dice que cada oración y es importante que recen el santo rosario todos los días cada vez que recen el rosario ustedes rescatan un alma y las almas cuando parten hacia el cielo las almas oran por las personas que están pidiendo por las almas por las almas benditas del purgatorio madre gracias por darme la dicha de platicar contigo yo sé que ya te vas a ir madre yo te bendigo en nombre del padre del hijo del espíritu santo que la unión y la comunión de los santos de los ángeles de los arcángeles de los querubines de toda la familia sagrada de toda la familia sagrada desde antes de la creación del mundo madre padre yo los bendigo siempre y los bendigo y bendigo a todo el mundo en nombre de los padres filio espíritu santo amén padre madre los quiero los amo y los respeto siempre voy a estar en todos los lugares ustedes me van a ayudar me van a ayudar y me van a yo sé que lo hacen todos los días padre madre son tantas palabras hermosas que yo quiero decir es interminable la dicha que yo llevo la que yo tengo es una misión tan importante de decir ave maría llena eres de gracia el señor es contigo bendida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra madre bendita del cielo pide que por favor ya paren los problemas los problemas no van a solucionar los problemas lo más importante que tienen que pensar sobre su estancia en esta vida y sobre el virus que está atacando está matando lentamente y esto el coronavirus va a ser interminable no va a tener fin así es que nuestra madre bendita del cielo dice que se preparen cada uno oren bastantes porque el coronavirus es el demonio que está buscando a las personas y dice este me gusta este no me gusta este me gusta escoge a sus víctimas sin tener piedad ni misericordia los ataca los destruye y se los lleva por eso hay tiempo todavía para que cada uno entre en conciencia y ore bastante en protegerse espiritualmente proteger su alma y arrepentirse de todos los pecados que cometieron aquí en la tierra porque Dios no hizo este mundo con problemas no los problemas solamente los hace el ser humano que no se conforma con el pan de cada día a pesar de que tengan millones millones y millones no son felices y también nuestro Padre bendito del cielo y nuestra Madre bendita del cielo y nuestro Padre Jesús dice todo lo que puedan tener aquí en la tierra lo van a tener pero para arriba del cielo no va a pasar absolutamente nada en cosas materiales las cosas materiales aquí se van a quedar las cosas materiales nada más son para para vivir para convivir porque las necesitamos nada más mientras que estamos aquí en la estancia de este bendito mundo de este sagrado mundo de este sagrado cielo y por todo lo más hermoso de la vida de cada día es a darle grasa a Dios tenemos o no tengamos lo más importante es mirar si podemos respirar al siguiente día si nuestro corazón está latiendo eso es un milagro un milagro de estar día con día si otro día no tenemos la respiración nuestro corazón no va a trabajar sin oxígeno el corazón no trabaja Ave María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén madre yo sé que es interminable gracias siempre tengo la dicha de platicar contigo madre yo sé que me escuchas y me escuchas y gracias por ayudarme a pensar y a y siempre hablar decir sobre lo más importante lo que está pasando y a lo que va a seguir pasando la maldad del ser humano es interminable que ya lo traen desde nacimiento son ciegos no pueden mirar absolutamente nada el daño que están causando se lo están causando causando ellos mismos en su espíritu es un daño irremediable que el ser humano se esté aprovechando de los bienes para poderse sentir superior para poder sentir más grande que Dios pero equivocadamente está que no es absolutamente nada porque aunque tenga millones y millones los años pasan también llega la vejez y también llega su término la vejez